Por favor, dígame, ¿qué le pasa? ¿Podría tratarse de una cefalea grave o también podría tratarse de un virus? Entiendo. ¿Por sus síntomas piensa que podría estar embarazada? Veamos, ¿usted utiliza métodos anticonceptivos? Bueno, es que hay un 1% de posibilidades de que falle. Dígame, ¿cuánto se le ha retrasado el periodo? Entonces, por lo que me ha dicho, podría estar embarazada de hasta un mes y medio. Pero, para asegurarnos, tenemos que hacerle una ecografía. ¿Le parece bien? Yes, let's do it. Entonces, túmbese en la camilla, por favor. Veamos, pues, enhorabuena. Está embarazada de aproximadamente 6 semanas. How do you know the time, though, exactly? Se sabe porque a las 6 semanas de embarazo se puede ver cómo el corazón late. Well, that's nice, but the truth is that I didn't really want to get pregnant. My husband is in a difficult situation and I'm afraid this may affect the baby. ¿Qué quiere decir? My husband is a drug addict and he has suffered a relapse. That's why I was on the pill. I want to know how this could affect the baby. En principio, la adicción del padre no afecta directamente al bebé. Sin embargo, si su marido se ha contagiado de alguna enfermedad por culpa de una jeringuilla, como por ejemplo el SIDA o la hepatitis, usted y el bebé podrían estar en peligro. I hope that isn't the case. Para asegurarse, le aconsejo que usted y su marido se hagan las pruebas necesarias. ¿Cuándo van a volver a Alemania? In a week or so. Bueno, pues cuando lleguen, háganse las pruebas allí. Y recuerde que debe volver al médico regularmente para ver cómo va el embarazo. Ok. I follow your advice. Thanks for everything. De nada. Mucha suerte.